Ana Castillo, Diana Y por favor compartan, tienen me gusta Compartan YouTube, Facebook, compartan Suscríbanse, inviten a sus amistades Hasta a sus pastores Invítelo ¿Por qué? Porque sabemos que Hasta muchos pastores están un poquito Desenfocados Para no decir un poco desenfocados Este es el Evangelio De Cristo Bien, Mateo 11 Versículo 29 Y apiñándose las Multitudes Comenzó a decir Jesús Esta generación es mala Demanda señal Pero señal No les era dada Sino la señal de Jonás Esta generación es mala Demanda señal Pero señal no les era dada Sino la señal de Jonás Aquí se ve Recuerden que el punto que obra es Es característica de un cristiano La humildad y servicio Que van juntas Juntas Cuando uno es humilde Es servicial Van juntas Cuando uno es humilde Cuando uno es humilde Es servicial Cristo A pesar que dijo Que esa era una generación mala A ellos A ellos les sirvió Y le dio incluso La señal de Jonás Y se acuerdan la señal de Jonás Bueno, ustedes que están No se han reconvertido No saben Así como Jonás Duró Jesús Prácticamente murió Jonás En un pez grande Dice un pez grande Y después Salió O sea Revivió Prácticamente Salió ahí Jesús también Jesucristo Murió Y resucitó Él vino A servirnos Él vino A servirnos A pesar que A pesar que No se lo merecía O usted y yo No nos merecíamos Ven la humildad Y el servicio De Jesús Por favor Todo lo que tenga En guerra espiritual Por favor Tengan todo esto En cuenta Porque ustedes Han sido capacitados Se han dedicado Tiempo Tiempo En nuestra vida Para que usted Aprenda Usted se capacite Y usted Sabe hacer liberación Por favor Siga haciendo Liberación No se pare Por favor Tiene que Ahora que servir Porque usted Ahora fue preparado Para servir Solo cristiano Tiene que ser La característica Es servicio Humildad Y servicio Porque Jesús Es el ejemplo Vayamos ahora A Filipenses Capítulo 2 Vámonos Vámonos con cuidado Aquí vamos con cuidado De pronto De larguito El tema Pero es muy importante Para que usted Vaya saboreando Todo esto Ok Yo sé que En muchas partes Ya es de noche Es madrugada Bueno Así Mayor recompensa Hay Porque el sacrificio Que está haciendo Ahora es mayor Filipenses 2 Esto es tremendo Tremendo Busquen con calmita Yo aquí lo busquen Para que ustedes Tengan tiempo A que lo busquen Ok hermanos Busquen con calmita Filipenses Que dice Filipenses Mi hermano Esto es muy importante Créame que yo también Me distigo Con estas enseñanzas Enseñar Cuando uno Cuando uno Enseña Uno Aprende Así que usted Lo 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 animo A que también Usted Enseñe Usted bien Tienen ya Filipenses Capítulo 2 Versículos 5 Y 8 Vamos a leerlo acá Haya Pues En vosotros Este sentir Que hubo También en Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que Aferrarse Sino Sino que se despojó A sí Mismo Tomando Forma De siervo Hecho Semejante A los Hombres Estando Estando En la condición De hombre Se humilló A sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte Y muerte De cruz Ven ustedes Ahí El grado De humildad Y servicio Que Jesucristo Es Tremendo Tremendo Siendo Dios Se humilló Con solo Hacerse Hombre Para eso Es una humillación Y luego Fue a la cruz Todo Jesucristo Ese es el modelo Para nosotros Iglesia Ese es el modelo Para nosotros No escatimó Siendo Dios También nosotros O sea Nosotros Porque Si hay ricos Si hay ricos Si hay apellido O lo que sea Empresa Títulos Títulos A usted Que eso A usted No sea Piedra De tropiezo Que ese orgullo Que ese Eso coge Para orgullo Usted Mi hermano Recapacite Pongo a un lado Todo eso Característica Importante De un cristiano La humildad Que se ha perdido Mucho Perdido Mucho Mucha Soberbia Que no tengamos Ustedes Que la gente Vea nosotros Que nosotros Eso Que se refleje La humildad Que sea una persona Humilde Que no sea Persona arrogante Se sabe Todo a prepotente No quiere pisar Ya en el suelo Wow Se lo da a Zuni López No 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 Cuidado Que lo que hacen Liberación Por favor No se cree Que ya Usted dice El chacho De la película Que usted Ya es El Batman El Tarzán Bueno Si usted habrá Escucha eso El Calimán Bueno Calimán Cosía de mantigo Hace muchos años No cree que usted Ya es la última Coca-Cola En guerra espiritual Toda se la sabe Toda ya Y usted Ya tiene que Usted ya Empujado Usted ya El número uno Cuidado Cuidado Porque el golpe Es más grande Porque el que El que se enaltece El señor Mi hermano Y el que se humilla El señor Lo sube Esas son cosas Del reino Que eso lo haga La gente del mundo Que no conozca a Dios Pero usted Ahora que conozca a Dios A Cristo Jesús Mi hermano No Ojo Humildad Y servicio No Te deje Usted Por los apellidos Por los estudios Por los estudios Por los estudios Usted así Porque muchos Han caído A esa trampa Del enemigo Muchos Muchos Sigamos aquí Eso es lo que es Un siervo Eso es lo que es Un siervo Jesucristo Vamos a leerle Otra vez esto Porque esto está Hermoso Filipenses 2 5 al 8 Haya pues En vosotros Este sentir Haya en nosotros Este sentir Haya en usted Este sentir Sumi Dolores Anselmo Samuel John López Milton Berenice Norma Efraín Saúl María Juan Soto Irma Todo lo que están Ahí Haya este sentir Este sentir Que hubo en Cristo Jesús También en Cristo Jesús El cual Siendo En forma De Dios No estimó El ser Igual a Dios Como cosa Que aferrarse No nos Aferremos A eso Que no 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 Sino que se despojó A sí mismo Él se despojó Él Tuvo la Y yo Me despojo A ser un ser humano Normal Aquí Yo Tomando forma De siervo Ese es nuestro Objetivo Tomar forma Ser un verdadero Siervo Mi pregunta Es esta Carmen Sun O Roy Muñoz Yo estoy Siendo la forma De un siervo O no Tengo forma De siervo Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciendo Sobediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Tremenda Humildad De Jesucristo El nueve Por lo cual Dios También Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De los padres Mi hermanos Humillarse Mi hermano Trae premios Trae recompensas Cristo se humilló Hasta lo sumo Y el Señor Lo saltó Hasta lo sumo Le dio No un nombre Sobre todo un hombre Lo puso al lado Pobre también Veis la bendición De ser un humilde Pero la cantica De ser humilde ¿Cuál es? O sea ¿Por qué es humilde? Porque pasa tiempo Con Jesucristo Iglesia Porque Él es humilde Recuerden que la clave Es andar junto a Jesucristo Todo el tiempo Para que la humildad De Él Nos traspase A nosotros Nos transforme Porque ahí va a ser Va a ser usted En la carne No trate usted A hacer las cosas En la carne Si usted Si tal Leje usted Escrito eso Y usted va a ser Humilde No se engañe La carne Va a tirar Siempre a hacer Exaltarse La carne Va a aparecer Siempre a ser Siempre a ser El número uno Olvídese del cuento Va a querer Siempre a tener La posición No más alta Usted siempre De que lo atiendan Usted Y todo eso Olvídese del cuento La máxima expresión En el servicio De Jesús Fue la cruz Fue vergonzosa La vida Jesús Jesucristo Tú saben Cómo fue Jesús ¿Tú has escuchado Con Jesús Cómo fue crucificado? Ahí Entre malhechores Como un asesino Como un todo Pecador Jesucristo De una forma Como vergonzosa Pero no le importó Eso Esa es humildad Cuando uno Tiene humildad Uno no le da Vergüenza Serlo No Jesús murió Desnudo Entre ladrones Ladrones Sufriendo Se volvaban de él Y la gente Se volvaban de él Esto es muy importante Es que Jesús Sí Hacía más Azul Jesús es el modelo De vida Por eso Este tema De hoy Es Usted como Un creyente O nuevo creyente Tiene que seguir El modelo De Jesús Tiene que Imitar El modelo De Jesús O imitarlo O sea No imitarlo Ser como Jesucristo ¿Ok? Hay gente Que uno Le va Que practica Liberación Y hace el video De liberación Lo graba Le puede dar Le dice a uno Que quite el video De liberación Si es que le da La autorización Que quite el video De liberación La vergüenza No Porque Que yo Me ve Y mis amistades Y yo Soy una persona Tal 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 Y entonces No me conviene ¿Dónde Está La humildad? Por eso Es clave Nosotros Vernos Por los ojos De Jesucristo Y usted Como nuevo creyente Debe Hacerlo así Ver La forma De Cristo Para poder Detectarnos Si estamos Caminando Bien O estamos Caminando Chueco Desafortunadamente Muchos Muchos Me costa Porque el video Con tanta gente Que ha sido liberada Muchos Le da vergüenza Que lo vean Dando un testimonio De que fue liberado De espíritus demoníacos Muchos Le dan vergüenza Certificar Y buscan Y buscan Y buscan Escusas Hasta decir No más Es que yo No puedo Estar ahí Porque yo Estar Es que porque Mi esposo Me vea después Y entonces Y entonces Escusas Por otro lado La pregunta Es esta O la O la otra Pregunta Yo estoy Imitando A Jesucristo Que no Escatimó Él Siendo Dios Se bajó Como Puso Como ser humano Y fue Y fue a la cruz Desnudo Jesucristo Fue desnudo En la cruz Jesucristo Le rasgaron La ropa ¿Se acuerdan? Se hablaron De él Le escupieron El rostro A Jesucristo Abofetearon A Jesucristo Todo Ensecrentado Jesús Ahí Y él Sabía Que iba A pasar eso Él no le importó ¿Ves la tremenda Humildad De él? Nada Cero de orgullo Cero de orgullo Qué importancia Hace este tema Es más Vamos a colocar Estos temas Que todas las personas Que hagan en liberación Con nosotros Hay que colocar Estos estudios Para ellos También Porque tenemos Que despertar Tenemos que despertar Iglesia Tenemos que despertar No podemos seguir Viviendo engañados Engañados Que somos humildes Pero en realidad Nos tenemos humildad Hay gente En este ministerio Que ha estudiado Con este ministerio Han aprendido En este ministerio Luego se abren A montar Su propio ministerio Bueno Que se abran Pero lo malo Es esto Que le pregunta La gente La gente le pregunta Oye Por toda celebración Como el ministerio Escritor Como el roger Ah no Y hablan mal De este ministerio Hablan mal De mí Incluso Hasta dicen Como si nunca Hubieran estudiado Acá Si aprendieron Fue de aquí Y aprendieron Entonces ya dicen Que no aprendieron Aquí Sino que ellos Sabían Y eran expertos Y todo No ¿Cuál? La gente se da cuenta Que aprendieron acá Porque ve todo lo que aquí Derecho legal Hombre fuerte Todas las cosas Pero no ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Iglesia No solo de aquí Con este ministerio Sino con muchas Otras actividades De la gente Después que un pastor Un ministro Le dedica tiempo A una persona Enseñándole Después la persona Le pega mal Y luego Hasta habla mal Del pastor ¿Dónde está la humildad? Todo el mundo Bien Usted como Nuevo cristiano Por favor Vaya usted Viendo a punto de vista Vaya usted Tomando lo ajuste Para que esto no pase Con usted De usted Te aprenta Reyes Convertido Acá con nosotros Estos son fundamentos Son las cosas Tremendas Que todo cristiano Debe tener Vamos a seguir Tremendo Jesús nos resorta A humildad Su humildad Dice Tengan Este Tengan Este Tengan Ustedes Este sentir Tengan Ustedes Este sentir Nos exhorta Nos comanda A que tengamos Que seamos Es igual Que Jesús Que nos catimó Siendo Dios Nos catimó Yo tengo muchos Testimonos al respecto No solamente En este ministerio Sino En la iglesia Donde me congrego yo Que es mi pastor Jorge Gutiérrez Yo desde que me convertí He estado En una sola iglesia Y como he estado Desde muchos años Ahí con él He visto Tanta gente Ingrata He visto Tanta gente Soberbia Wow Hermano Nosotros tenemos Que cambiar Esto es lo que Dios Quiere Dios está Haciendo un remesón Al mundo entero Por lo que está Pasando actualmente Dios está Permitiendo eso Pero Ese remesón Era necesario Porque muchos Hacían mal Mucha soberbia Cuando tiene una iglesia Grande Entonces ya Ese ministro Ya es inalcanzable Ya se sabe Toda Y ya la cosa Cambió Ahora Ahora Hace como cualquier Gente del mundo Cuando adquiere Plata Propiedades Gente del mundo Que entonces Ya ese ministro De Dios Ya no está Para servir Sino para que Los sirvan Como la gente Del mundo Un rico Gente Con propiedades Con cosas Pues Le sirven A ellos Le sirven A él Le sirven A él Todos trabajan Para él Por una cosa De Dios Diferente Hay que voltear El asunto Así no Así Así no Aquí arriba Todo 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 Trabaja para él Sirviendo No No Al contrario Él Apoya a los que están ahí A servirles No a ser servido Y muchos Están Siendo Servidos No sirviendo Entonces El modelo Jesucristo En otro pasaje Aparece que Jesucristo Le lavó los pies A los discípulos Tiene que ser Lo contrario Los discípulos A él No A los discípulos Ve como se voltea Es que las cosas De Dios Del reino Son diferentes A las cosas Del mundo Y punto Sigamos ahí Mar Rosalinda Sigamos Sigamos aquí Podemos toda noche Hablando aquí Todo el día Vamos Siguen aquí Lucas Capítulo 6 31 Lucas Capítulo 6 Versículo 31 Sigamos Otro aquí Y como queréis Es Jesús Hablando Y como queréis Que hagan los hombres Con vosotros Así También Haced Vosotros Con ellos Esa es una buena manera De servir a los otros A la gente Así como yo quiero Que me sirvan A mí Que todo Hacia mí Volteemos el asunto Yo tengo que Darlo Hacia ellos Hacia ellos La humildad Y servicio Características De un cristiano Primera es Amor Segunda Humildad Y servicio Que es lo que Jesús tenía Saludos Hermanos Milaren Con Quiñones Otra Características De un cristiano Compasión Que tenga usted Compasión Porque son modelos Así Porque Jesús Tuvo compasión Vamos a Mateo Capítulo 9 35 Tengan Recuerden por favor Tengan la Biblia Tengan la Biblia Tengan la Biblia Que no tengan la Biblia Mateo Mateo 9 Por favor Mateo 9 Mateo 9 Aquí estamos Delentándonos Con la Palabra De Dios Así que inviten Inviten Por favor Ok ¿Listo? Ok Bueno Esto es tan importante A mi Señor me dio Me dio Me dio Me lo De hace rato Me había dado Incluso apenas el comienzo A desarrollar Temas Temas Bíblicos Incluso esto Apenas el comienzo Adelante De adelante Ustedes Ustedes Esto es un discipulado Pero Tanto De discernir Lo que Dios Está haciendo Va a hacer Está haciendo Él va Va Ahí va Esto Lo que es Teología Algo bien Grande Esto va a ser Grande ya Y de aquí Se va a servir Mucha gente Mucha gente Mucha gente Así nosotros Somos Los pioneros De recibir Estas clases 9 Desde 15 A 36 Entonces El señor Entonces Él Se sentó Y llamó A los 12 Y les dijo Si alguno Quiere ser el primero Será el postrero De todos Y el servidor De todos Y tomó A un niño Y lo puso En medio De ellos Y tomándole En sus brazos Le dijo El que reciba En mi nombre A un niño Como este Me reciba A mí Y el que ahí Me recibe No me recibe A mí Sino Al que me Envió Ah perdón Perdón Aquí puse Aquí la parte De Marcos Me equivoqué Es Mateo Aquí me volé Aquí yo Por eso No lo encontraba Casi yo No lo encontraba Aquí yo Dios mío 9 Ok Es la multitud Perdón Perdón Algo importante Me equivoqué Reconocer Que uno Se equivoca Signo Síntomas De humildad Ok Así que Mi hermano Si usted Se equivoca Reconózcalo Y no pasa nada Trato de encubrir Es que yo no sé Que no sé Que no No Te equivocaste Roy Ya Perdón Y ya Ok No pasa nada Eso es Siento de humildad Bueno Ahora Hacíamos Mateo 9 25 Recorría Jesús Todas las aldeas Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Lo que Acabo de decir aquí Es la misión Que Jesús También a todos Nos dio Aquí está Sigamos Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Que estuvo Jesús aquí Con pasión ¿De quién? De las Multitudes De la gente Él vio que había Un problema Ahí Estaban Como ovejas Él vio un problema Ahí Eso A él Le dio Compasión Aquí yo puedo Predicar Suelte El punto Aquí podemos Predicar Muchas Veces Cuando uno Ve Una necesidad Esa necesidad A usted Tiene que Despertarle Compasión Deseo De ayudar A esa A esa gente Si usted No tiene Eso Despierte Abre el ojo Porque esa es Otra característica De un Buen Cristiano Tener Compasión ¿Cómo Vemos Nosotros Aquella gente Que no tiene A Cristo Lo estamos Viendo Con Pasión O Con Así como Con Decir No Ojalá Que no 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 De la tristeza De la tristeza Rosalinda Lo que están conectados Ahí Yo me pregunto A veces Parece que Uno quiere Tanta gente Ayudar Pero uno Humanamente No puede Ayudar Tanta gente Y yo le digo Al que va A estudiar O al que está Estudiando Mi hermano Sigue Sigue Para adelante Haga liberación Ayude a la gente Ayude a la gente Ayude a la gente Ayude a la gente Y usted está preparado Échale su amor a la gente La gente Quede sana Salva Libre Hágalo Hágalo Y uno Yo a veces Me pongo Como melancólico O sea O sea Me dicen Que pasa esta gente Dios mío Entonces ¿Saben cuántas personas Se han Pasado por este ministerio? ¿Cuántos han sido entrenados? Yo perdí la cuenta Pero haciendo El dato Sí Yo creo que Han pasado Más de 100.000 Personas Han pasado Más de 100.000 Personas Entonces Me pregunto Yo Toda esa gente La mayoría En dónde están Sé que Todas tenemos gente Que está en contacto Yo los veo Y todo bien Pero hay unos que no ¿Cuánto esa gente Metida? ¿Habrán sigo Las enseñanzas acá Y están liberando A la gente? ¿O ya Han dejado Esto tirado? Porque he conocido Gente Que han dejado Tirado esto Después que hacen Liberación Incluso ocupan Cargos En este ministerio De maestro O de director Y dejan Tirado esto Yo digo una cosa Eso no es de Dios Eso que el diablo Se le metió ahí El diablo Se le metió Porque es que Uno a través De este ministerio Y a ustedes Les consta A los que están Conectados ahí Ayudamos a Tanta gente Tanta gente Que están Estaban Necesitando Mucha necesidad Nosotros tenemos Que ayudar a esa gente Entonces usted Como nuevo creyente Por favor Que sea usted Empiece usted A acercarse a Jesús Para que La compasión De lo que es Él Se le pase a usted ¿O qué? Porque es muy importante Muy importante Vamos al libro Vamos al libro De Juan Capítulo 8 Versículo 7 Juan Libro Juan Bienvenida Que tengo la Biblia Ok Acá tengo aquí Me demoro un poco Porque quiero ir al ritmo De ustedes Y aquí lo buscamos Con calmita Dice así Y como Insistieran En preguntarle Se enderezó Y les dijo El que de vosotros Esté Sin pecado Sea el primero En arrojar La piedra Contra Ella Como usted recién Convertido Le Explicó Por encimita Aunque usted Puede buscar Más en el versículo Más acá Pero el contexto Una mujer Supuestamente Fue encontrada En Fornicación Adulterio La tomaron Trayaron a Jesucristo Le preguntaron A Jesús Le dijeron Jesús Que había sido Encontrada En pleno Acto Y como La ley Dicía Odise Decía la ley Odise La ley En su De que El que Esa mujer Es así Tenía que Morir A piedra Tenía que Morir Estaba escrito Ok Estaba escrito Le preguntaron A Jesucristo Y Jesús Le respondió De esa manera El legalismo No es De Dios Ok Jesús le dijo El que esté libre De pecados Que tire la primera piedra Todos pecamos Todos pecamos Todos pecamos Pero no amerita A que ahora sí A que ahora sí Vamos a destruirlo A acabarlo A acabarlo Errores Podemos todos Cometer Y ahí Donde se ve La compasión Tiene usted Compasión O no compasión Todos fallamos Todos fallamos O sea Quisieron matar A esta pobre mujer La quisieron matar Entonces No juzgue usted Y usted sea Un juez Y acusador Y acusador Y policía Usted No condena Enseguida Donde está La compasión Yo tengo Muchos testimonios De pronto No se lo digo Porque Porque yo Tengo Bueno No digo nada No digo nada Vamos Sigamos avanzando Está bueno Está bueno Quiero que ustedes Manejen esto Primero Amor Segundo Segundo es Humildad Y servicio Tercero Compasión Nosotros Debemos tener Esas características Hay muchos pasajes Algo importante Si Esta mujer Merecía castigo E hizo algo malo Por estos hombres Ya querían juzgarla Y matarla enseguida Jesús Tuvo compasión De esta mujer Pero también Él La exhortó A esta mujer Mira Yo tampoco Te castigo Pero no vuelvas Vete Y no vas a pecar Más Ok Exhortar Exhortar Está bien Uno puede exhortar Incluso uno Exhorta Uno La persona dice Ey Cálmate Por acá Por acá Porque Tiene compasión Pero también Uno puede exhortar Pero la vez Compasión No vayas a tirar Vida enseguida La compasión La compasión Es clave No Otro Característica De un cristiano Debe tener Valentía Debe ser valiente Para que Para confrontar Para confrontar La maldad Para huir del pecado Por ese algo Debe tener